¿Qué es la clase de arte de la postmodernidad? Entre 1974, el último cuarto de siglo XX, y entre el 2001 y 2010 aproximadamente. Yo acá les puse 2001, pero en algún caso van a haber movimientos que van a llegar a tener algunos años más. La idea es diferenciar lo que es arte de la postmodernidad de arte actual, arte contemporáneo. Porque hay quienes dicen que ya la postmodernidad también pasó y estamos en nuestra época, en el 2019, estamos ya en otro periodo, posterior a la postmodernidad. Pero le vamos a llamar a esta última clase del curso, donde ya llegamos a los albores del arte contemporáneo, arte de la postmodernidad. Y me gustaría hacer una brevísima introducción, ¿no es cierto? Se ve bien toda la imagen, porque es la primera vez que estamos transmitiendo desde mi casa. Vamos a hacer una brevísima introducción, recordando cuando en el siglo XIX, fin del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, comenzó a desarrollarse la primera revolución industrial y el panorama de la humanidad cambió, porque de la humanidad de dedicarse a la producción agrícola, ganadera exclusivamente y artesanal, surge la revolución industrial que va a permitir la automatización de procesos, ¿no? Mediante fuentes de energía como la máquina de vapor, luego va a surgir el ferrocarril, va a haber un cambio revolucionario en la vida cotidiana también de la humanidad y en las ciudades y en el arte. Ustedes vieron que hubo hasta un sistema mecánico o, digamos, un sistema producto de la revolución industrial de reproducir imágenes, que es el surgimiento de la fotografía, de manera tal que la revolución industrial va a afectar también el campo del arte, el campo de la arquitectura a lo largo del siglo XIX, que ustedes ya lo han estudiado en la clase número 10, ¿no? Arte del siglo XIX. Recuerden ustedes que después dijimos que hacia fin del siglo XIX, principio del siglo XX, algunos historiadores económicos hablan de una segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando surgen otras fuentes de energía como el motor a combustión, la electricidad, ¿no? La industria farmacéutica también va a surgir a inicios del siglo XX, las industrias químicas, y ahí se habla de una aceleración de la economía que se le va a llamar, en algunos economistas, segunda revolución industrial, ¿no? La difusión de la iluminación eléctrica, de la electricidad, y eso va a provocar otro auge económico que el mundo lo va a vivir, especialmente Occidente, ¿no? Nosotros estamos haciendo historia del arte occidental, lamentablemente nos restringimos a esa área. Occidente lo va a vivir como un nuevo auge económico, porque en las primeras décadas del siglo XX va a surgir también el sistema de producción que algunos le han llamado a través de las ideas de Taylor, el sistema de producción de cadena o de Ford, ¿no? Entonces hay un nuevo auge. Entonces, segunda revolución industrial que va a perdurar durante todo el siglo XX. Pero hacia fin del siglo XX entramos en lo que sociólogos, politólogos, antropólogos le han dado a llamar la sociedad posindustrial, donde la economía industrial que ha vivido a lo largo de todo el siglo XIX y XX, recordemos que la economía humana, para los especialistas, se divide en tres grandes áreas, las fuentes de ingresos de un país, la actividad primaria, que es la industria agrícola o ganadera, la secundaria, que es lo industrial, y lo terciario, que es los servicios, ¿no? Entonces, en la era posindustrial es el auge, no tanto de la industria, sino del sector servicios, ¿no? Todas las profesiones y las actividades humanas que tienen que ver con lo que no es ni agropecuario ni industrial. Por ejemplo, la industria turística, ¿no? Por ejemplo, la educación, las industrias culturales, las industrias de las telecomunicaciones, de la informática, ¿no es cierto? Se habla también de una sociedad de la información. Entonces, con la sociedad posindustrial también va a cambiar la actividad humana notablemente y también la vida cotidiana de los seres humanos. Hay otros fenómenos que se van a dar en la sociedad posindustrial, que es el desempleo, ¿no? Por la automatización de procesos, ¿no? Las nuevas profesiones hiperespecializadas, las tecnocracias, ¿no es cierto? Podríamos decir que antes de la revolución industrial, ¿no? Estaba la actividad artesanal. Luego con la industria viene el obrero, el proletariado. Y con la era posindustrial surge la robotización y nuevas profesiones que tienen más que ver con lo teórico, lo intelectual, lo informático, los servicios, ¿no es cierto? Y el surgimiento de hiperespecialidades, de tecnocracias, ¿no? De nuevas profesiones que hasta hace pocos años eran inesperadas. La importancia de lo virtual frente a lo presencial. Hoy día nosotros tenemos nuestros vínculos con nuestros amigos y familiares que se entrecruzan y se entrelazan mensajes virtuales con presenciales, ¿no? Que ya lo vivimos con naturalidad. Y hasta hace pocos años era como insólito, utópico. Tal vez para los más jóvenes lo ven con total naturalidad, pero hasta hace 5, apenas 5, 10 años era utópico poder pensar que podemos dialogar con nuestros familiares por teleconferencia. Yo lo he vivido cuando se desarrolló en las primeras teleconferencias parecía que era solo para el presidente de Estados Unidos con el premier ruso. Y hoy es lo más habitual. Esto que es tan habitual, lo presencial, lo virtual, también se da como unas características de esta sociedad postindustrial. Y el auge del sector servicios, ¿no? La humanidad tiene cada vez más tiempo libre. Entonces ese tiempo libre hay que administrarlo y genera nuevas actividades, nuevas profesiones. Y esta introducción tan superficial, tan caótica que les estoy haciendo, obviamente tiene que ver al punto que queremos llegar, que es a la manifestación artística. Pero me gustaría hacer esta brevísima introducción contextual, que para muchos de los que nos están viendo, y para ustedes mismos es redundante, porque lo están viviendo ustedes mismos ahora, ¿no? Y que nos va a servir para entender el fenómeno artístico. Otra característica de nuestra época son las megaciudades, ¿no? El hombre se encamina a ser fundamentalmente un hombre urbano, ¿no? Durante siglos la gran mayoría de la población vivía en el campo, ¿no? A partir de la primera revolución industrial empieza ese proceso de migración del campo a la ciudad y hoy, ¿no? Se apunta que en poco tiempo el 70% de la humanidad va a vivir en megaciudades. O sea, ni siquiera ciudades, sino ciudades interconectadas entre sí con entornos, con otras ciudades satelitales. Y esto va a traer también nuevas problemáticas en el punto de vista urbanístico, arquitectónico, artístico, ¿no? También hay todo un debate actual muy importante sobre el mantenimiento de estas megaciudades, ¿no? Por ejemplo, la red cloacal. Ustedes vieron que hace poco salió una gran noticia, que pasó desapercibido, pero es una gran noticia, de un conducto emisario de los efluentes cloacales de la capital y Gran Buenos Aires, que va a ir como unos cuantos kilómetros adentro del río de la Plata. Una obra faraónica increíble, ¿no? Entonces, estas son problemáticas que los arquitectos, los ingenieros tienen y que son nuevas, ¿no? Cómo resolvemos la gestión de estas grandes ciudades, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista técnico, y también vamos a ver el emergente de toda esta cuestión, que es el arte, lo artístico, ¿no? También hay otra cuestión interesante en la era posindustrial, que es de la experiencia de lo material a lo experiencial. Ahí hemos perdido señal. Pero hay otra característica que les agregué, que es la cuestión de que de los bienes materiales, que a partir de la revolución industrial fueron, llegaron cada vez a más gente, a partir de la reproducción de una matriz en muchas copias, mucha gente pudo acceder a productos que antes eran para élites, ¿no? Pero ahora estamos viviendo otro paso aún más, que parece que los bienes más preciados no son los materiales, los objetos, sino los experienciales, ¿no? Las vivencias. Y esto es muy interesante para verlo, especialmente si ustedes van a empezar a hacer el Grand Tour por Europa o por los países hiperdesarrollados, van a ver que la gente muchas veces les disgusta a los objetos materiales. Los objetos materiales les disgusta porque ocupan espacio, porque hay que sostenerlos, y entonces lo más preciado en este momento son los objetos vivenciales. Y en esa área entran todas las carreras que ustedes estudian, turismo, diseño, ¿no? La experiencia estética también va a cobrar una nueva vigencia. Es más apetecible, es más buscado una experiencia que comprar un objeto que ocupe un lugar en el espacio. Esto también es una cuestión muy nueva, ¿no? Bueno, en el siguiente video vamos a introducirnos en el emergente artístico de todo este mundo que les estamos describiendo tan brevemente. Gracias.